Repiten después de mí, amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer primero una diferencia para saber qué agredimos a la hora de comunicar de dos derechos que todo ser humano tiene. Y que no pueden ser violados, así sin más. Es el derecho al honor y el derecho a la buena fama. Entonces hay que definir primero lo que es honor y lo que es la fama. Porque los pecados de la comunicación, si agreden algo, es agreden a tu honor o agreden a tu fama. ¿Qué es el honor? Voy a decirlo de una manera sencillita para que se pueda entender. El honor que cada persona tiene nos viene a través de la dignidad humana que Dios nos dio al crearnos a imagen y semejanza de Él. Toda persona tiene que ser honrada por su dignidad. Porque toda persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Y nadie puede deshonrarte porque te tendría que quitar lo que no te dio. De hecho, en un sentido, esto sirve como para pedir al Espíritu Santo, en este proceso que les digo de redención de nuestra mente, de nuestra manera de hablar y todo, de irnos purificando, de irnos convirtiendo. Unas cosas que yo, cuando vayan a orar, que yo les aconsejo es pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Señor, que te dé la gracia de encontrar su presencia en cada ser humano con el que te topes. Porque, miren, hay una santa, Santa Teresa del Niño Jesús, que era Caramelita Descasa, monja de clausura. Y en el convento había una monja de esas pesadas, 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 que le hacía la vida de cuadritos. Para decirle nada más una, pero le hacía cosas feas a Santa Teresita. Lavaban en estos lavaderos con piedra, ahí dentro del convento. Y esta otra monja, sí lavaba, pero le pegaba más fuerte para que le salpicara toda el agua sucia en la cara a Santa Teresita. Santa Teresita siempre le sonreía a esta mujer. De hecho, fue hasta que después que se murió, que esta monja se dio cuenta que Santa Teresita no le caía bien a ella. O sea, Santa Teresita evidentemente somos seres humanos. Y una persona que te hace este tipo de cosas, pues tú dices, vamos, no va a ser como mi superamiga. O sea, es más, ni haciéndote cosas ni buenas ni malas, es totalmente normal que una persona te caiga gorda. O que te caiga mal. Y tú dices, no me he hecho nada y todo eso, pero me cae mal. ¿Es pecado? No, ahora, con lo que tú haces, con esa antipatía que tú sientes, ahí sí revisa. No me cae mal, digo, me cae mal esta persona y por eso empiezas a hablar mal de ella. La desprecias, bueno, ahí está el pecado, pero las personas no nos tienen que caer bien a todos. O sea, hay muchas razones, hasta superficiales. No sé si alguien abajo de la camisa roja que traen, trae una de la América y le voy a pedir que salga. Porque me va a caer muy mal. Entonces, digo, las antipatías pueden pasar. Pero el problema es que cuando esto, la antipatía, nos lleva a un procedimiento y una actitud, o a juicios interiores, que lo vamos ahorita a los juicios temerarios, por dentro, a despreciarla por dentro y ya no se diga por fuera. Entonces, vuelvo. Esta monja, pensaba una vez, sí le dice a Santa Teresita. ¿Era hermana Teresa me puede decir porque siempre cuando me ve, me sonríe? Yo creo que esta monja, algo de saber que decir. Esta no me tendría que estar sonriendo, con lo pesada que soy. Y Santa Teresita le está escribiendo esta anécdota a una de sus hermanas y le dice, y le dije que porque me daba gusto verla. Ah, cualquiera diría, hipócrita, si a la misma Santa Teresita no le cae bien esta mujer tampoco. Eso es una hipocresía, sonreírle a una persona que tú sabes que no te cae bien. Pero dice Santa Teresita, le dije que porque me daba gusto verla. Pero la segunda parte no se la dije. Adentro dije, me da gusto verla a causa de Cristo que vive en ella. Porque quítale, esa monja está bautizada. Primero, está la presencia de Dios por ser criatura de Dios, pero además es hija de Dios por el bautismo. Así que por pesada que fuera, ahí hay algo de presencia de Dios. Y decía Santa Teresita, mira, a esta no la amo por ella misma, porque en realidad de dónde va. Pero, no puedo negar que la presencia de Dios también está en ella. Y si mi Señor está ahí, merece mi sonrisa. Y merece el buen trato. Es decir, aquí está Santa Teresita, el ejercicio que hizo es que ella contemplaba la honra, el honor de esa monja que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pedir al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de que con todas las personas que hablamos nos caigan o nos caigan mal, rápido nuestra cabeza perciba, ahí late tu Señor. Ahí hay presencia de Dios. Puede que sea una persona, por ejemplo, en pecado mortal, y Dios no esté en la gracia. Porque alguien que no tiene la gracia de Dios, es porque está en pecado. Pero sigue estando Dios, sí, en su existencia. Porque dice la Sagrada Escritura, que en Dios somos, nos movemos y existimos. Aquellos que lleguen a decir, no, Dios me abandonó, compadre, si te abandono, desapareces. Dejas de existir. O sea, de hecho, lo terrible del infierno es, precisamente lo terrible que va a ser el infierno es estar existiendo sin Dios. Eso es terrible, porque lo normal es, si Dios no está, tú dejas de existir, pasas a la nada. Porque en Él somos, nos movemos y existimos. Por lo tanto, aunque yo me pueda tratar con una persona que esté en pecado, yo tengo que ver que hay un rasgo de honor por la cual la tengo que respetar. Por eso, el Señor nos mueve a que la evangelización no sea purista o puritana. De aquellos que dicen, que eso es muy protestante, ¿verdad? No, 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 aléjate de los malos, todos aquí entre los buenos, ¿verdad? Y hacemos nuestra casita y nuestra burbuja entre los buenos, ¿verdad? Aquí entre el... Y, por ejemplo, y la prostituta, y el drogadicto. No, pero ellos están en pecado y todo eso, y no te vayas a contaminar, no te vayas a ensuciar, no te vayas a... Espérate, pero en ese drogadicto, en esa prostituta, está la presencia de Dios por ser criaturas. Son hijos por ser criaturas, no son hijos quizá por la gracia si no están bautizados o lo que sea, pero ahí está la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios no merece tu amor, no merece tu cercanía. O ya poniéndole el pecado de esto, ¿por qué una persona sea pecadora merece ser deshonrada? ¿Atacar su honra? No. La fama. La fama es la estima que la sociedad tiene del valor de una persona. Cuando la sociedad o un grupo valora algo en una persona, significa que esa persona tiene buena fama, que está siendo valorada por algo. Por lo tanto, difamar, generalmente, por ejemplo, si, si este... Eso me viene un ejemplo. Si alguna persona es admirada por la comunidad, por este... La manera que cocinan. ¿Cómo una persona va a difamar, matar la fama? Va a empezar a decir, no, no le queda tan sabrosa, a mi mamá le queda mejor. Se le pasa la sal. O sea, va a pegarle a lo bueno que tiene. ¿Para qué? Para que los demás o empiecen a opinar lo contrario de por lo que le admiraban. Ahora, la pregunta es, ¿se vale quitar la fama? En general no, pero hay excepción. Porque, repito, cuando tú a un criminal lo denuncias, ¿estás matándole la fama? Sí. Pero, este... Hay que ver que fue por un bien común, etc. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para esta parte. Pero aquí la cuestión está en que, en general, llevémonos en la mente que la regla... Hay excepciones. Pero la regla es no deshonrar y no difamar. Respetar la honra de la persona y respetar la fama de la persona. Respetar la honra, aunque sea un deshonrado por él mismo, o por lo que sea, o por su pecado, o por lo que sea, él sigue siendo criatura amada de Dios. Y por esa parte de su dignidad, que no te la puede quitar nada ni nadie, él haga bien o haga mal, la dignidad no se te la quita a una persona. Por eso, a un criminal... Vamos con la cuestión, por ejemplo, de la pena de muerte, que le estaba contando. En un caso, en donde no hay cárceles y todo eso, bueno, se entiende. Pero, por ejemplo, ahora, ¿hay formas de tener a un terrible criminal en un lugar donde no siga haciendo daño, sin quitarle la vida? ¿Existe esa posibilidad? Sí. Entonces, ¿por qué matarlo? La pena de muerte, no... Ya, al menos, en el catecismo, el Papa ya lo cambió, el Papa Francisco, esa parte cita. Ahora, el católico nunca tiene que estar apoyando la pena de muerte, ni políticos que favorezcan la pena de muerte. Porque la dignidad humana no se quita ni siendo tú el peor criminal. Esto no significa que, ah, pues déjenlo libre como si no hubiera hecho nada. No, no, tiene que pagar. De hecho, acabo de publicar esta semana un dato que me enteré, gravísimo. Desde los fines de los 70 hasta la actualidad, aquí en Estados Unidos, ha habido 180 casos de personas que les aplicaron la pena de muerte y después de aplicárselas se dieron cuenta que eran inocentes. O sea, ¿tú cómo corriges eso? Y no falta el que diga, ah, pero la mayoría sí fueron penas de muerte justas y todo eso, compadre, pero 180 no estamos hablando de papas o cebollas. Cada persona esta era única e individual. Nos acostumbramos a decir, en las Bahamas, 50 muertos. Por este terremoto, 30 muertos. Por esta balacera, 20 muertos. Pero nunca hacemos el ejercicio de decir, esos 20, el 1, el 2, el 13, todo eso es una vida única, irrepetible, amada por Dios, insistituible. Nada va a cubrir esa pérdida. Así que, aunque no hubieran 100, 180 procesados inocentemente, uno solo, ya es demasiado. La fama es la estima que la sociedad tiene sobre una persona. Porque, hablando objetivamente, es imposible vivir sin buena fama. Si nos estuviéramos tragando los unos a los otros, no se podría vivir. Hasta en lo más básico, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero, ahorita que me regrese a Los Ángeles, cargar gasolina? Y me dicen que de Orange a Los Ángeles, todas las gasolineras son deshonestas. No es gasolina lo que te ponen, es agua. Ya saben que si le meten agua, frígan el modoro. ¿Voy a pararme a agarrar gasolina yo? ¿En esas circunstancias? ¿Con esa fama que me han hecho de las gasolineras? No. Entonces, ahora, piensa, si todos empezamos a matar la fama de todos, ¿se podría vivir? ¿Qué tal si les digo, saben qué, las que le están cocinando ahorita el lunch? No, hombre, son unas corajudas y el chile lo van a hacer súper, súper, súper enchiloso. Que no van a salir del baño por un buen rato. Chance y uno dice, pues no, ¿cómo? Y el problema es que al siguiente retiro que vienes, lo primero que vas a ver, ver en la ventanita, ver quién está cocinando. Y si son las mismas, no vuelves a comer, etc. O sea, cuando tú atentas contra la fama de algo, tienes que saber que ya desestabilizas algo. Todos tendríamos algo por lo cual ser difamados. Pero si empezamos en ese ritmo, ¿en qué vamos a terminar? No se podría vivir, no se podría vivir. Dice este padre Ángel Rodríguez Luño, teólogo de teología moral. La difamación, es decir, la destrucción de la buena reputación o la buena fama de los demás, tiene o al menos puede tener consecuencias gravísimas. Puede excluir de la cooperación social a la víctima. Arruinándola psicológica y económicamente, y si la difamación consistiese en la atribución de un delito, puede tener consecuencias penales graves, como en el caso de los 180 de estos que los han procesado, ¿le han dado la pena de muerte aquí? Todavía a los que han tenido 20, 30 años, y que después de 20, 30 años le decían, ay, sorry, nos equivocamos. ¿Y cómo le pagas esos 20, 30 años? Pero bueno, mínimo sale vivo. Pero al que lo mataste, cuando tú atentas contra la fama de una persona, tienes que saber que a esa persona le va a costar trabajo poder vivir en esa área que le estás atacando. Si yo le hago mala fama a las cocineras que están aquí y alguna pierde el trabajo y lo único que sabe es cocinar, pero ya se regó que ella es una mala cocinera, ¿será que va a poder agarrar trabajo? Y tú dices, pero es que en realidad no sabe cocinar. ¿Pero qué tal si ella, en estos próximos meses, agarra un curso y se hace la mejor chef? ¿Va a poder agarrar trabajo? ¿Sí o no? Depende. ¿Por qué? Porque cuando ya te fregaron con la fama de mala cocinera, a ver quién te agarra. Pero hice un cursito. ¿Ya la fama? Como dicen, cría fama y échate a dormir. Acuérdate ya. Entonces, se puede hablar mal de la fama de una persona. Hay excepciones, repito. Pero la regla hay que entenderla que no. ¿Por qué? Porque tienes que analizar bien las consecuencias de esto. Además, cuando se difama, cuando se afecta la fama, hay que entender que en los casos de excepción, que sea justo decir una cosa mala de una persona, hay que saber decirla para que se entienda que lo único que tú estás juzgando mal es este puntito. ¿Por qué? Porque, vamos, un criminal, lo meten a la cárcel porque mató. Pero en realidad, nuestra cabeza generalmente intenta de que esa persona ya es mala por completo. ¿Y eso es cierto? Podrás ser un asesino, pero chance y trataba mejor a tu esposa, a su esposa, como tú lo tratas. Y por el asesino, no hay relación. ¿Listo? Vamos a decir, apuntémosle su asesinato. Pero somos injustos al matar la fama completa de la persona. Esta persona robó, ya es mala, completa. Espérate. Es mala en cuanto a este acto, pero hay áreas de esa persona en donde puede ser hasta mejor que tú. La difamación es peligrosa también por eso, porque nosotros tendemos como seres humanos a que si nos dicen algo malo de una persona, decimos que ya la persona completa es mala. Una cosa de las que yo batallo bastante, sobre todo en la verbalización en redes sociales, es que veo que nuestro pueblo hispano, yo no iba a decir católico, hispano en general y chance y otras culturas, pero hablo de lo que conozco, de lo mío. Somos muy inmaduros para saber que cuando tú haces una corrección, no necesariamente estás diciendo que la persona es mala. nos cuesta ser muy poco, nos cuesta ser objetivos, decir la verdad, nuestro Señor nos dice, digan sí cuando sí y no cuando es no. Todo lo que esté fuera de esto viene del maligno. Voy a poner el caso de lo que compete a mí, por ejemplo, a nivel político. Yo a los políticos a lo bueno le digo bueno y a lo digo le digo malo. Y sea del partido que sea. Cuando estaba Obama, las cosas buenas que hizo Obama, yo le aplaudía. Las cosas malas que decía, yo se las confrontaba. Ahora que está Trump, igual. Y me llegan los palos de los dos lados. ¿Por qué? Porque si eres trompista, tú no puedes hablar nada bueno de Obama. Si tú eres del lado de Obama, tú no puedes hablar nada de Trump. Pero es que eso es infantil. ¿En Trump todo es malo? No. ¿En Obama todo es malo? No. ¿En ti todo es malo? No. ¿En tus enemigos todo es malo? No. ¿En las personas que amas y que admiras todo es bueno? No. O sea, es que verdaderamente yo no entiendo cuál es el pleito en decir sí cuando es sí y no cuando es no. Y esta inmadurez nos lleva a difamar, nos lleva a calumniar. Porque cuando yo te estoy haciendo una corrección en algo y te lo hago hasta con caridad y todo, yo no te estoy diciendo que tú estás mal en todo, en esto. Es más, te admiro en otra cosa. Muy posiblemente también podría ser ese ejercicio que pudiéramos tener. Cuando vayas a corregir, asegúrate que antes hayas reconocido virtudes de la otra persona. Eso sería un buen ejercicio. Porque muchas veces tú dices, pero la corrección que le voy a hacer está bien y todo eso. A ver, de pura casualidad, antes de corregirlo, ¿has hablado bien de esa persona? Yo creo que eso suavizaría, ¿no? Porque ponte en los zapatos de la persona, yo te voy a corregir. Pero yo vengo meses y año diciendo públicamente virtudes tuyas. pero ahora si te tengo que decir una, que está mal, ¿te me vas a sentir? ¿De que crees que yo te odio por eso? No, lo más seguro es que tú dices, bueno, en realidad alguien que ha dicho tantas cosas buenas de mí, ahora me dice una mala, no creo que sea mala intención. Ahora, una persona que siempre está fregando y diciéndote lo malo y lo malo y nunca reconoce lo bueno, antes de esa yo sí digo, puedes tener un poco de duda. Pero es que entendamos que la la fama de la persona es algo mucho más amplio. Tú no manchas o no deberías de manchar la fama de una persona por un error, por muy grave que sea, porque en esa persona si tú revisas bien hay cosas que son de seguirle manteniendo su buena fama y por un error somos fáciles de mandarlos al matadero. la buena fama habla de un respeto mínimo que ninguna persona puede perder más allá de sus méritos o errores y pecados. Es decir, hasta el más malo siempre tiene algo de buena fama que tenemos que respetarle. No se vale matar la fama en absoluto de una persona. Dice el Padre Ángel, no observa este respeto social mínimo el que de entrada piensa mal de los demás. Ahí empieza el problema de la difamación. Tú sabes si eres una persona que difama, tienes que preguntarte ¿cómo piensas de las personas? ¿Tiendes rápido a pensar mal de una persona o pensar bien de una persona? Si eres rápido lo que tú eres tendiente a pensar siempre mal de una persona está cerquita de que con frecuencia tú vayas a difamar porque la difamación comienza acá en la cabeza de pensar mal y sigue siendo el Padre Ángel la ligereza la curiosidad o el gusto por el cotilleo o el chismeo diríamos porque el Padre es español cotilleo en mexicano sería el chismorreo y la charla no justifica que se discutan el buen nombre de una persona o instituciones que es lo que dije en la primera charla muchos no es por dañar a la persona sino es por el hecho de que no les para la boca son superficiales y todo eso y ahí se llevan la fama de las personas sin quererles hacer un daño pero terminan haciendo al final de cuentas en la naturaleza humana hay una necesidad también por la cual tenemos que respetar la honra de la persona y la fama y es la necesidad de ser estimado esto lo tiene el ser humano hasta dentro quizá aquí un macho me podría decir no yo no necesito que me abracen y que me quieran y que me estimen y todo eso pero en el fondo compadre sabes que por un machote necesita ser estimado y es bueno las mujeres ya de sobra yo no tengo duda o tienen duda de que una mujer necesita ser estimada varones yo creo que a estas alturas no porque ellas por su forma de ser lo evidencian tanto pero fíjense les voy a poner un ejemplo una vez en una misión en México trabajé con unas religiosas que tenían un orfanatorio y me presentaron una niña que ya no me acuerdo tenía como 4 o 5 años pero en su mente tenía como un año no sabía hablar no sabía pararse nada estaba a su vista la acababan de recibir a esa niña se la quitaron a los papás los papás tú dirías ah abusaron de ella nada simplemente nunca la atendieron lloraba la agarraban le daban de comer le cambiaban el pañal y la dejaban en la cuna no le hablaban no la abrazaban mucho menos la chiqueaban nada nada eso fue lo que le causó un autismo muy fuerte eso hazlo con un perrito y no pasa nada es más los perritos nacen y a los 3 segundos ya andan caminando pero fíjate como es el ser humano que desde su desde lo esencial si a un ser humano le puedes poner una sonda para alimentarlo y todo eso al bebito pero si tú nos lo estás abrazando si tú no le estás hablando nos afectamos nos descomponemos ¿por qué? porque nuestra naturaleza necesita ser estimada amada querida apreciada cuando tú agarras un bebé y le dices ay mi amor te quiero y todo el bebé te está entendiendo no estrictamente entendiendo las palabras que tú le estás diciendo no pero está entendiendo el amor que le estás transmitiendo si o dile a tu bebé te acuerdas cuando te dije pollito mío cuando tenías un año pues no yo no me acuerdo pero seguramente cuando me lo dijiste eso quedó impreso en mi corazón como acto de amor por esta razón también se tiene que respetar y ser muy cuidadoso con la honra y la fama de las personas porque la cuando tú deshonras o difamas a una persona cuando le quitas la honra o agregues la honra de una persona o le quitas la fama le vas a afectar en algo tan profundo de los seres humanos que es el ser apreciados por eso nunca hay que matar la fama completa nunca podemos por una cosa mala que hizo una persona nunca puedes intentar que la odien y que y todo porque eso es un asesinato que estás haciendo con esa persona la vas a matar porque esta persona tiene otras cosas buenas por las cuales necesitas ser amada pero no tú como ya la difamaste y estás haciendo una campaña de odio y estás linchando metes odio en las personas al punto de que esas personas ni por una sola razón van a encontrar esa persona digna de ser amada y que ser humano puede vivir sin ser amado por eso lo asesinas a una persona cuando tú matas la fama completa por eso hay que tratar de pedirle al señor señor ayúdame a saber manejar mi lengua y a condenar el pecado no al pecador a resguardar siempre la dignidad de esta persona por muy mala que sea más aún cuántas personas imagínate que yo supiera de ustedes pues sus trapitos más sucios que nadie sabe yo ahorita que tengo el micrófono lo podría decir pero no lo digo precisamente porque sé que en lo privado estuvo mal lo que hiciste pero en lo privado tú estás trabajando por perfeccionarlo pero cuando ya te afloran y cuando ya te manchan y todo eso te quedan ganas de mejorar no pues ya que has manchado por eso la prudencia aquí ayuda mucho ¿por qué? porque cuando tú eres muy prudente en saber manejar el interior las cosas privadas de las personas les das chance ¿de qué? de que se mejoren de que se mejoren sin tener todo el mundo que les tenga ahí el cuchillo ¿a poco hiciste eso? en la naturaleza humana hay necesidad de ser estimado ah y les digo fíjense con esta niña años después visité otro convento de estas monjas y la tenían ahí a la niña me dijeron ¿sabes a quién tenemos? ¿te acuerdas de la niña? la niña ya caminaba todavía no hablaba pero ya caminaba sus ojitos ya se habían antes los tenía así como perdidos ahora ya fijos y abrazadora parecía koala a todo mundo a todo mundo habrán pasado uno o dos años ver lo que hizo el amor de estas religiosas en dos años una niña que tenía como cinco años y cuando yo la encontré no se movía entonces esto es muy muy importante para saber que nuestra comunicación puede matar o puede dar vida fíjense también con esto atención por lo tanto también con nuestra comunicación sobre todo con los niños a los niños se les tiene que decir las verdades sí pero hay que cuidar mucho como ¿por qué? porque la psicología de un niño no es capaz de entender todas las situaciones y una palabra dura a un niño lo puedes matar espiritual o psicológicamente hablando la inmensa mayoría de heridas que podemos tener nosotros si las revisamos vienen de faltas de comunicación de nuestro padre o de nuestra madre sean con la boca o con la comunicación violenta les pongo un ejemplo por ejemplo el papá dice Francisco dice no hay problema con una nalgada correctiva ¿por qué no puede decirse violencia? ¿por qué? porque primero es en las sentaderas donde hay músculo y claro si la nalgada la vas a dar con pica hielo es otra cosa pero si es con la mano no pasa nada y el niño puede reaccionar aun cuando yo soy de la idea que ni siquiera las nalgadas pero bueno en fin no me voy a desviar del tema pero traigo esto porque dice el papá eso sí nunca un golpe en la cara a sus hijos eso humilla eso mata eso hiere y mucho del comportamiento terrible de las personas para ponerlo de una manera muy sencilla vino a través de una cachetada del padre o la madre ahí no hubo palabras ahí hubo una comunicación física déjenme decirles que duelen más siempre las palabras ¿cuántas personas pueden decir? yo preferiría que mi que mi mamá me haya pegado a que me haya dicho que se avergonzaba de mí que se arrepentía de haberme tenido como hija cuidado con esta parte de la comunicación dice el derecho canónico el derecho canónico es la ley de la iglesia en el 220 fíjate lo que dice a nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza ni volar el derecho de cada persona ni violar perdón el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad fíjate la primera parte dice a nadie le es lícito lesionar ilegítimamente es decir hay unas hay unas formas en donde no no queda de otra hacer una corrección por ejemplo un criminal o hacer una cosa que ya la quisiste manejar en privado no lo quiso entender y nuestro señor dice bueno con otra persona y si no díselo a la comunidad ya hiciste estos pases le vas a fregar la fama en algo pero primero que no sea por odio ni venganza y todo eso pero además que sea legítimamente es decir que era lo que tocaba ya no había otra forma más que decir las cosas así como son pero aquí lo del derecho que no me dice nadie puede lesionar la fama de una persona la honra de una persona sin causa legítima nada más porque se te antojó o porque eres muy fácil de lengua o porque traes sodio tú no puedes hacer eso aunque sea verdad aunque sea verdad si alguien por ejemplo cuando hablas de una persona y están hablando bien de esa persona y tú dices uy si la conocía eso pasa mucho en el matrimonio oiga señora su esposo que tipazo es y todo eso y todo eso y la primera que suelta y la víbora es la propia esposa usted no vive con él fíjese no es tan paciente con ustedes pero si hubiera conmigo y con sus hijos etc dime que aunque sea verdad dime que hijos de su guijurria ganaste con eso nada entonces digo si hay cosas graves hay que meditar y todo ese tipo cuando hablar y todo eso pero hay que cuidar mucho pero es que yo sé que no es cierto pero espérate que ganas en que tú saques esto va a solucionar algo hay un riesgo callado cuida la fama de la persona y te digo si no te ayuda mucho esto mínimo que te pueda ayudar que no habrá trapitos oscuros que también podrían sacar de ti dice ni violar el derecho de cada persona proteger su intimidad si no te es lícito estar difamando a una persona mucho menos en cuestiones privadas nadie tiene derecho a sacar la privacidad para mal de una persona nadie tiene las excepciones realmente tienen que ser sumamente graves tú no tienes el derecho le repito los únicos que si se tienen que callar sin excepción son los sacerdotes en la confesión pero hay demás si hay excepciones en donde tú una cosa privada la puedes hacer pública pero el 99% de las cosas privadas de una persona tienen que quedarse ahí en privada no te corresponde sacar cuestiones privadas de una persona y mucho menos para hacer daño a la fama de la persona diferenciemos entonces cuál es la diferencia entre deshonrar y difamar la honra es propia vamos a decir está como en carne la persona porque es criatura de Dios deshonrar por ejemplo es insultar a ¿cómo se llama usted? a Jorge yo ahorita le empiezo a insultar a Jorge y todavía se hace más grave cuando es en público todo esto pero yo le empiezo a insultar en su dignidad yo lo estoy deshonrando difamar es empezar a hablar pestes de de Jorge cuando no está presente para que note la diferencia y nos confesemos de mejor manera tú deshonras a la persona que tienes enfrente que lastimas enfrente y tú difamas a la persona que no está ahí presente se deshonra a la persona presente se difama a la persona ausente aunque sea verdad lo que dijiste y la persona no estaba ahí eso es difamar y bueno aquí el corazón y esta va a ser la última parte de la charla que es podríamos hablar de difamación de calumnia de injuria de burla y todo eso pero no va a alcanzar el tiempo voy a darles a lo que es mi parecer el pecado más grave a la hora de comunicarnos que es los juicios temerarios juicios temerarios temerarios generalmente uno suele escuchar el señor dice que no juzguen no juzguen pero espérate yo les digo ¿sabes cuántos tipos de juicio hay? por ejemplo hay juicios de valor no les voy a explicar todo eso aquí juicios descriptivos pero los peores porque un juicio de valor no necesariamente es malo un juicio descriptivo no es malo pero un juicio temerario siempre es malo y es grave y es pecado mortal y es el que más lo hacemos por eso quiero que en vez de explicarle todo lo que no me va a alcanzar el tiempo a lo menos nos quedemos con el aspecto del juicio temerario primero escuchemos que nos dice la iglesia el catecismo sobre el juicio temerario juicio temerario es el que incluso tácitamente ¿qué significa tácitamente? por abajito calladito en silencio juicio temerario el que incluso tácitamente admite como verdadero sin tener para ello fundamento suficiente un defecto moral en el prójimo ejemplos por ejemplo los sábados yo voy a a darle comida a los homeless en skid row y supongamos que voy y yo le voy a dar comida a un homeless y me saca una navaja y me dice dame todo el dinero yo se lo doy y se va corriendo yo le digo a un policía que esta persona me robó si yo le digo a esta persona ladrón ¿lo estoy juzgando? sí pero es un juicio descriptivo describe lo que hizo robar como se le dice a la persona que roba ladrón ahora si yo digo seguramente se lo llevó para gastarlo en droga ¿lo estoy juzgando? sí pero estoy describiendo la realidad no lo sé ese es un juicio temerario ¿cómo yo le puedo decir a una persona puede decir ¿saben qué? me robó y se lo llevó para comprar drogas yo esa información no la tengo ¿cómo puedo yo emitir un juicio sobre una información que yo no tengo? no sé mira chance y fue con ese dinero a comprar leche para sus hijos está mal robar como quiera para droga o para leche por lo que quieras está mal robar pero fíjate que cambia mucho la situación entre robar para comprarle leche a sus hijos a robar para comprar drogas a mí me gusta decir que los juicios temerarios son tan graves pero son muy graves por el hecho de que te pones en el lugar de Dios Dios es el único que ve el interior de la persona y cuando tú emites un juicio sobre una cosa que tú no tienes fundamento no tienes pruebas para eso te estás poniendo en el lugar de Dios y eso es muy muy grave digo de las cositas más sencillas díganme si no hablamos a veces así no sé los esposos están hablando y de pronto están peleando y alguno suelta una frase de estas no, yo sé por qué me estás diciendo eso no, no, ya no hables no, no, no hables yo sé lo que me quieres decir con eso pero la pregunta es ¿en verdad sabes? cuidado mira juicio temerario ¿cómo se llama usted? Juan a Juan ya le aburrí miren cómo está sentado oye pero es que chance está en tu medio quiere estirar la pierna ¿quién dice que siempre que se estira la pierna es porque significa muchos la estiran porque para dar el mensaje es decir ya cállate ya estoy cansado pero yo tengo alguna prueba para decirle a él que eso está pensando de mí así podría irme por casos y casos y es gravísimo los juicios temerarios tenemos que pedirle a Dios que ilumine nuestra cabeza porque tú estás percibiendo miren la otra vez en unas cuestiones que tenía ahorita en internet un tipo que dice que yo soy un soberbo y todo eso que porque un día me conocí que lo conocí y que lo ninguneé que porque le di la mano así así como que yo soy el grande tú el chiquito yo realmente ni me acuerdo pero lo que sí te puedo decir es que puedo jurar con Biblia en mano que yo nunca he querido despreciar a una persona que viene a mí yo generalmente soy un poco más tímido no me gusta tanto el que me florien y que esto y que la foto las fotos ya mi director espiritual me dice de a fuerzas acéptalas pero este pero no 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 es timidez entonces si están esperando que se me acerquen así ah que onda y todo no lo van a encontrar no soy de ese tipo de carácter pero eso es muy diferente a querer despreciar es totalmente normal que esta persona haya creído que le haya dado a la mano ve tú a saber yo ni me recuerdo ve tú a saber si hasta estaba entumido o alguien me estaba metiendo en la mano por otra parte o tú saber y es normal que haya pensado eso donde está el pecado de esta persona en afirmar que mi intención fue esa como puede probar que mi intención fue esa pero es que me diste la mano así pero es que yo te puedo dar la mano así por un montón de razones o sea te entiendo que tú te hayas sentido como que te estuvieras despreciando eso te lo respeto pero de ahí a que tú ya afirmes que mi intención fue despreciarte estás haciendo un juicio temerario no es que él le ayuda tanto al padre y todo eso para que le den favores pruebas si no tienes pruebas que esa sea la intención por la que ayuda yo estuve en mi adolescencia en el seminario me acuerdo de un compañero que era súper servicial pero tenía mucha iniciativa era de los que iba a ver una conferencia y se acercaba ya el primero él no era el encargado de eso pero era esas personas que siempre ven los detalles para bien para servir es decir el que está muy caliente es el que piensa el aire o el agua o detallitos es gente detallista los propios compañeros seminaristas abajo de una manera cobarde se lo tragaban a este ya de hecho es ahora sacerdote se lo tragaban es decir es un lambiscón es una persona que quiere quedar bien siempre para que lo vean que hace el servicio y todo eso de donde tú puedes hacer un juicio así que pruebas tú tienes digo chance puede ser pero el problema es que tú es pecado por eso porque tú estás afirmando una cosa en donde tú no tienes prueba que sea eso si hay situaciones que tú estás percibiendo que son negras pero no estás completamente que son negras acércate al negro para ver si es negro es decir en pocas palabras pregunta si si él tenía los pies así desparramados y yo a mí me yo me lo puedo acercar ¿me repite el nombre? yo me voy a decir Juan aquí entre nos se le hizo cansada mi charla o porque estaba así y él me puede decir si fue por eso o también le puede decir no es que si me pesan las botas ¿no lo ves? pero como como yo me entero preguntando a la persona si eso es lo que me quiso decir si eso es lo que me quiso transmitir porque si no los juicios temerarios son los que más dañan porque ¿qué pasa? si la persona que me trajo el agua yo ahorita digo ¿saben qué? la que me trajo el agua seguro quiere quedar bien conmigo seguro me quiere pedir un favor ¿cómo cree que se siente esa persona si lo hizo con recta intención? se le pegó en lo más bajo esa es la grave injusticia de los juicios temerarios ¿por qué? porque tú te metes a juzgar cosas que no tienes pruebas y muchas de esas cosas son el interior de la persona que solamente lo puede ver ¿quién? Dios por lo tanto muchos que los que hacen juicios temerarios le dicen a Dios quítate que ahí te voy yo soy Dios yo sé por qué esta persona tiene esa intención ¿por qué la hizo así? y el problema es cuando sale ya está mal cuando el juicio lo haces interior por eso en el acto de constricción decimos que nos confesamos de pecados de pensamiento no pero no dije nada si tú ya hiciste un juicio temerario de una persona en tu cabeza ya pecaste aunque no lo saques ya pecaste evidentemente si lo sacas es un pecado todavía mayor dice el padre ángel Rodríguez Muño el juicio que no llega a alguna forma de expresión externa es ciertamente menos grave pero es difícil que el juicio temerario quede completamente encerrado en el pensamiento ¿qué está diciendo aquí el padre? si tú ya empezaste a pensar mal de una persona ya hiciste un juicio temerario de una persona y no abriste la boca pecaste pero es menos grave ojalá fuera así pero lo que dice un sacerdote que confiesa es que es casi imposible que una persona que anda pensando mal de las de las otras personas se quede calladito si algo tienen de fama es que les encanta escupir las conclusiones que ellas hicieron en su cabeza ahora bien no hay que confundir el juicio temerario con una legítima sospecha el padre lo pone un ejemplo muy bueno dice no es contrario a la justicia tomar algunas cautelas cerrar las puertas no dejar sin vigilancia una bolsa en el aeropuerto o en el coche estacionado que son razonables y no injustas porque no tachan de ladrón a nadie en particular y están suficientemente fundadas en la experiencia común tú cierras la puerta de tu casa no porque pienses mal de tus vecinos sino porque es una cuestión de prudencia de sospecha no estás juzgando a nadie si tú cierras la puerta porque no es que mis vecinos un día me van a robar tienes pruebas de eso si no ya estás juzgándolos se vale tener sospechas de prudencia pero el problema es que no se vale emitir juicios sobre unas personas concretas cuando tú no tienes prueba de eso y sigue diciendo el padre la justicia no comporta por tanto la atribución positiva de particulares méritos a cada persona desconocida pero prohíbe atribuirles el mal sin un fundamento claro es decir se vale no pensar bien de las personas que no las conoces yo quiero pensar no sé las que tienen niños y que invitan un amiguito de tu niño a su casa a un cumpleaños a tu niño creo que es prudencia decir de quien es la casa a donde va a ir etc eso es una cuestión de prudencia y no estás diciendo no es que no me vayan a tocar a mi niño ya no vayan a hacer todo eso es una cuestión de prudencia ahora si ya te metes y empiezas a decir no lo voy a dejar ahí porque seguramente el don ese tiene cara de violador pues la tendrá pero tú tienes pruebas de que va a ser eso no sé si alcanzan a captar tú no puedes decir de una persona es un santo o sea ¿cómo se llama usted? Isabel es más hasta por el nombre ¿saben lo que significa Isabel? ¿hay otra Isabel aquí? ¿saben lo que significa su nombre? ok fíjese nada más no se voy a inflar como pepo aburrear Isabel viene del hebreo Isha Betel Isha significa mujer Bet casa el Dios Isabel significa mujer casa de Dios entonces o Elizabeth también significa lo mismo mujer casa de Dios entonces es cierto hay personas que yo veo a la señora y yo la veo muy serena y para mí puede decir creo que hay cierta vida espiritual en ella pero ustedes no están obligados en decir no sabes que doña Isabel si realmente tiene cosas buenas no no necesariamente tienes que tener ese comportamiento pensar bien de todas las personas no lo que no se vale es pensar mal sin pruebas lo que no se vale es hacer juicios temerarios se puede tener prudencia en ciertas cuestiones digo una de las cosas que por ejemplo porque yo voy con unos frailes y unas religiosas allá a Skid Row lo que damos es comida nunca damos dinero y todas estas cuestiones y la primera cosa que se le decimos a la gente que quiera llegar a ayudarnos es no traigan dinero no traigan cuestiones de valor porque decimos que los homeless son rateros y no al contrario a veces son los que mismo te protegen sino es una cuestión de prudencia ¿por qué? porque sabes que más de un homeless puede ser también una cuestión mal pero no porque sea malo esa persona sino porque puede estar por ejemplo en la cuestión de la droga pero acto seguido yo no puedo juzgarlo por drogadicto ¿por qué? porque no sé de dónde ni siquiera viene su tradicción aquellos que me manosean a los drogadictos cuídense los juicios que van a dar delante de Dios porque yo nomás les digo una cosa tú sabes que una persona puede ser adicta a las drogas sin haber voluntariamente tomado droga a él ¿cómo? si si tu mamá consumía drogas tú puedes causar una dependencia cuando estabas en el y díganme ¿qué culpa tiene ese bebito? y tenemos los católicos los que conocemos a Dios una facilidad es decir es una prostituta es un drogadicto es un pecador ¿sabes por qué? ¿sabes dónde viene su historia? cuidado con estas cuestiones cuidado cuidado con estas cuestiones en fin es equivocado querer juzgar esta es una de las frases predilectas de hecho hice un diseño en mis redes sociales del padre Ángel Rodríguez Duño me encantó esta frase que ayuda a entender el juicio temerario chéquense dice es equivocado juzgar a un criado no siendo su patrón solo Cristo es patrón de la interioridad del alma con manzanitas y peras tú te puedes ir al negocio no sé si hay aquí no sé McDonald's o lo que sea tú te puedes meter y empezar a dar corregir al empleado y darle elecciones y que ahora hazme el burrito y llame todo esto y después vas al baño y todo eso tú no eres su patrón ah pues dice aquí el padre pues cuando tú haces un juicio temerario te pones como patrón de la interioridad del interior de una persona y el único patrón del interior de una persona ¿quién es? Dios ¿ven por qué es tan grave hacer juicios temerarios? te la repito es equivocado querer juzgar a un criado no siendo su patrón solo Cristo es patrón de la interioridad del alma San Agustín que es doctor de la iglesia decía que la paz de Dios va conectada mucho a no hacer juicios temerarios si alguien no tiene paz no del mundo la paz del mundo la agarras en un spa ¿verdad? y si es de chinitos mejores ¿verdad? porque saben que ellos si te hacen un montón de cuestiones ¿verdad? pero igual sales del spa bien así bien tranquilo con una paz y al primero que se te cruce en el carro le vas a mentar la mamá o sea porque es una paz sensible por eso Jesús nos dijo yo les doy la paz pero no se las doy como la da el mundo la paz del mundo no es la paz de Dios si verdaderamente quieres tener la paz de Dios San Agustín en pocas palabras te dice primer paso para que tengas la paz de Dios esa que ni el diablo te la puede quitar primer paso no hacer juicios temerarios el que no tiene paz de Dios el que rápido le quitan la paz de Dios es una persona que tiene que ver como piensa de las personas si hace juicios temerarios porque esto va conectado miren los leo tal cual dice San Agustín la paz que viene de Dios no juzga lo que es incierto se me vino ahorita un comentario imagínate que te cae mal Doña Petra y vas a una fiesta en donde piensas divertirte y estar ahí con tus amigos y todo eso y al entrar lo primero que te das cuenta es que invitaron a Doña Petra ya me fregaron la fiesta y en realidad se la fregó Doña Petra no se la se la daño sus juicios temerarios lo que trae aquí en la cabeza supongamos que Doña Petra te hizo otra cosa mira por eso que fácil te quitó la paz ya te amargaron la fiesta porque está Doña Petra pues aunque esté el que tiene la paz de Dios mira no se 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 empuerca no se enloda en cosas que no son ciertas en cosas que no que no tiene forma de probar que son solamente cosas de tu cabeza dice la paz de Dios no juzga lo que es incierto no afirma con obstinación lo que no conoce afirmar es una cosa mira yo puedo decir disculpa que siga poniéndole el ejemplo con usted este hipotéticamente puedo decir cuando me le acerque en verdad le le canse porque me parece fíjense como estoy hablando ya me parece que lo notaba como cansado a la charla que estaba dando no hermano lo que estaba haciendo está listo diferente a llegarle yo le cansé verdad o sea y ahí estoy afirmando la clave y eso yo se los digo porque es una cosa que yo he avanzado ya bastante me falta mucho pero he avanzado porque mi carácter como es muy firme muy de eso yo soy de dar afirmaciones boom la suelto pero te das cuenta que en muchas cuestiones sin querer estabas haciendo juicios temerarios y que la mejor manera que me ha ayudado a mi es empezar a hablar que llamamos hipotéticamente es decir me parece que esto y esto es así me puedes confirmar si es así es así posiblemente creo que así es así entonces es un consejito clave a la hora de hacer juicios cuando no conoces algo 100% nunca afirmes completamente es que él es así ¿tiene pruebas? no pues que no está haciendo un juicio temerario muy diferente me parece que puede estar siendo así así déjale pregunto a él que es el primero que él sabe porque está haciendo las cosas alguien puede decir pero que tal si miente pues las cuentas las dará a Dios usted quédese tranquilo con la respuesta que le dio ya a usted no le toca esa área ya a usted ya fue justo con esa persona que se le acercó si él le dijo una mentira él tendrá que dar cuentas delante de Dios pero cuidado con esta parte entonces dice San Agustín no afirma con obstinación lo que no conoce en lo que se refiere a otro está más está más inclinada a pensar bien que no a suponer sospechas temerarias o juicios temerarios es decir en pocas palabras el que tiene la paz de Dios por naturaleza le sale primero pensar bien antes que pensar mal de una persona por eso los que tienen la paz de Dios pueden dormir tranquilitos porque en automático ya tienen en su cabeza registrado pensar bien primero de la persona antes que mal no le desagrada mucho equivocarse atribuyendo el bien que es malo es decir el que tiene la paz de Dios que se da cuenta que pensó bien de una persona y esa persona no es tan buena como él pensó no le aflige tanto haberse equivocado le desagrada lo que si le desagrada es como ante un daño grave cuando por accidente atribuye el mal a quien es bueno es decir que por accidente pensó mal de una persona y se dio cuenta que era falso eso si le duele a alguien que tiene la paz de Dios yo no sé dice San Agustín que clase de persona es ese tal pero que perdemos creyendo lo bueno en la duda te es lícito tener cautela digo si vas caminando solo en la noche y frente a ti viene un mostrote de dos metros y trae una cosa que parece pistola y todo eso pues no vas a decirle oiga no quisiera tomarse un cafecito conmigo y la cautela si doblas a la derecha y listo pero no pero no doblas diciendo no seguramente es un asesino seguramente me iba a dar el balazo y todo eso y eso ya es un juicio temerario o sea yo también digo que habemos algunos que nacimos con cara de estreñido pero somos felices en realidad no estamos enojados con ustedes y también hay personas que tú las ves y trae una sonrisota y quizás están desangrando y están sufriendo pero es que como pareciera que se le quedó pegada la sonrisa son personas y no necesariamente están felices cuidado con juzgar nada más con la pura impresión dice yo no sé este hay que ser prudentes pero dice yo no sé qué clase de persona es ese tal pero que perdemos creyendo lo bueno en la duda te es lícito tener cautela es decir es permitido que tengas cautela porque podría ser malo pero no te es lícito condenarlo sin apelación como si en verdad lo fuese aquí está prácticamente el resumen de todo una siempre pensar bien de las personas dos si ves algo que tiene que tener cautela tómala la cautela pero nunca emitas un juicio sin antes darle el derecho a la persona de que emita verdaderamente si es verdad lo que tú estás pensando de esa persona toma tu cautela tú dices de este no puedo pensar bien porque esto y esto y esto toma tu cautela pero tú no tienes derecho a pensar de esa persona mal cuando no tienes pruebas de ello tan sencillo como eso decía San Bernardo ya estamos terminando decía San Bernardo aunque te encuentres ante una acción mala de tu prójimo no lo juzgues sino excusalo excusa la intención al menos si no puedes excusar la acción hombre este llegó alguien ahorita y rompe el cuadro aquí de la divina misericordia que es excusarlo decir tranquilo no pasa nada no pues está mal pero donde tengo que excusarlo en la acción no la acción estuvo mala tengo que excusarlo en la intención que tal si es una persona que trae mucha frustración de hecho voy a aprovechar esto nada más que lo pido que lo tomen con bastante madurez somos adultos aquí el señor que ya no sé dónde está el señor que estaba aquí muy posiblemente algunos pudieron ah bueno muy posiblemente algunos pudieron hacer juicios ya por la actitud que él estaba teniendo con él pero sabes por qué le respondí por ejemplo lo del diablo yo en realidad tendría que brincar punto porque se me vino a mi cabeza una cuestión algo tiene en su historia por lo que él está diciendo eso y posiblemente este era el momento en que él tenía que escuchar esta cuestión del diablo quizá más de uno dijo este viene a hacer a sabotear la charla y todo ese tipo de cuestiones con esas preguntas pero yo no lo conozco pero es que cuando tú ves a una persona tratándote de rebatir o inclusive supongamos una persona que te hace daño no seamos tontos quedarnos que la persona realmente quiere hacer eso es que está con los animalitos tu perro es súper cariñoso contigo y todo eso pero tiene rota la pata y tú quieres curarlo ¿qué te va a hacer? cuando tú toques el perro te va a morder ¿y por qué no te quiere? porque está lastimado cuando tú ves una persona que hace daño a ti u otras personas con la boca con los actos todo eso ¿por qué un católico sabiendo que el Señor nos ha perdonado desde el fondo sabiendo nuestra miseria y nuestro pasado ¿por qué no tenemos una actitud similar de decir ¿sabes qué? este me está gritando ¿por qué? esto inclusive psicológicamente una persona que es violenta de gritos y blasfemias y todo esto generalmente lleva miedos adentro sobre todo cuando es varón porque en este ambiente de que el hombre no llora ni todo eso aguántate todo eso y puedes estar llorando por dentro y tienes un miedo y la manera para poder cubrir el miedo y que no te digan un cobarde te vuelves agresivo fíjate qué importante aquí lo que dice San Bernardo excusa a lo menos la intención que no la conoces digo si ya el acto no lo puedes justificar no es que este si le pegó este si rompió este si mintió listo el acto no lo podemos justificar a lo malo hay que decirlo de malo pero qué tal si te das chance de decir ah posiblemente lo hizo aunque no es justificable y tiene que pagar por él tú todo lo que quieras y gustes pero ah seguramente hay algo en su pasado que le está hiriendo o te la pongo sencilla a ti no te gustaría que te tuvieran este tipo de de detalle cuando tú metes la pata no te sentirías agradecido que cuando tú metes la pata la persona diga sabes qué lo que hiciste está mal pero sabes qué yo sé que lo hiciste porque hay algo en tu interior que puede estar herido y sabes qué cuentas con mi oración por eso y le dices lo que hiciste está mal no se lo vas a justificar justificárselo sería falsa misericordia no pasa nada mi hijo esto no está mal yo trabajo bastante hoy estoy escribiendo unos libros y voy bastante a LMU y estaba en un partido de fútbol femenil y uno ve las diferencias en cultura las mamás apoyando a sus hijas y a veces mete la pata la muchacha realmente tiene un mal paso y todo eso siempre las gringuitas las eso bien honey todo bien la siguiente todo eso yo pensaba no fuera una mexicana te dije que no le pegaras así que todo eso y las dos cosas están mal ¿por qué? porque hasta me vieron miraban fuera feo hubo un fuera de lugar que lo marcaron y ya era gol y lo marcaron y lo marcaron bien y se levantaron con una señora y todo eso que no yo le dije si fue fuera de lugar y no me podía decir nada porque yo era apoyando a LMU estaba del lado de ellos entonces se quedaban así como mirándome más bien nos tendrías que dar la razón a nosotros no te la pude razón porque realmente fue fuera de lugar apoyar a una persona no es decirle bien a lo malo y malo a lo bueno las cosas como son a tu hijo porque sea tu hijo si hace una cosa mala ¿se lo vas a tolerar? no ahora la parte mala la parte mexicana como tal difícilmente encuentras un papá o una mamá diciendo cosas buenas en privado o en público tristemente por nuestra cultura que tus papás son los primeros que nunca les dijeron que los querían que los amaran tú puedes mi hijo tú tú eres eso y pues no te sale en la boca pero podemos ir mejorando eso en nuestra cultura porque si no nos basamos al otro extremo termino entonces con esto dice aunque te encuentres ante una acción mala de tu prójimo no lo juzgues sin excusarlo dice San Bernardo excusa la intención si no puedes excusar la acción piensa que lo ha hecho por ignorancia o por inadvertencia o por accidente y si la certeza de la culpa no te permite excusarlo es decir que te conven que estás consciente de que no fue por ignorancia tampoco fue por inadvertencia y tampoco fue un accidente o sea que realmente lo hizo y lo hizo por hacerlo malo piensa entonces para tus adentros la tentación ha debido ser muy fuerte al punto que si me hubiera llegado esa tentación yo hubiera hecho lo mismo porque si hay cosas que tú vas a ver que tú dices ni por dónde justificar a este compadre o sea no puedo decir que lo ignoraba no lo hizo mal porque lo quería hacer mal pues todavía podemos excusarlo en un sentido para no ser demasiado severos con esa persona en qué sentido si me hubiera llegado una tentación como le llegó a él chance y hago lo mismo el papa francisco esto lo dice por ejemplo cuando explica las obras de misericordia dice se han puesto a pensar que el señor nos dice visitar al preso pero el señor no nos dijo visiten al preso inocente al preso es decir al malo se las voy a poner más difícil al que mató tu hijo al que violó a tu hija ahí se la tienes que visitar cómo es posible que Cristo nos pida hacer eso el papa dice un día entendí por qué dice basta que nos preguntemos si yo no sería capaz de cometer el mismo crimen que ese criminal si alguien dice que no está mintiendo a mí no me pasa a mí y seguramente a ustedes no me pasa ni violar a una mujer por aquí pero yo no les puedo firmar un contrato por tres millones de dólares que nunca voy a violar sería ser demasiado ingenuo ante la debilidad humana por eso el señor nos dice que hay que estar velando advirtiendo por eso los que se creen la mamá de Tarzán estos santazos y toda la cosa los santurrones básicamente son los que más se tienen que cuidar porque tarde que temprano van a meter la pata a ellos porque confían tanto en su virtud compadre vas a patinar tarde que temprano preferible ir creciendo y siempre con humildad tranquilito señor es más termino con esto la oración de San Felipe Neri San Felipe la hacía cuando estaba convirtiendo pero lo hermoso es que esta oración la hacía cuando ya era un santazo y se estaba muriendo y es una oración que tú dices bueno para los que se están convirtiendo pega pero San Felipe Neri era un santazo después y al final de su vida seguía haciendo esta oración ojo quédate con esta oración con esto terminamos tenía un montón de cosas más decirles pero no va a alcanzar decía San Felipe Neri le decía al señor señor no quites a Felipe de tu mano que si le retiras de tu mano te puede traicionar peor que Judas listo te estás convirtiendo tú sabes que eres súper flaco te estás sacando apenas del pecado pues si le dice señor ahorita que me estás sacando por favor no me quites de tu mano porque tú sabes que yo doy un trastazo y te traiciono hasta peor que Judas pero que ejemplo ver a Felipe ya siendo un santazo muriéndose con olor de santidad prácticamente la santidad le sale por los poros y le seguía diciendo señor no quites a Felipe de tu mano que si lo retiras de tu mano te puede traicionar peor que Judas yo he agarrado eso y le doy mi versión yo le digo al señor señor no quites a Cristian de tu mano ya deja que te vaya a traicionar como Judas te puedo traicionar peor que el diablo conclusión siempre piensa bien primero de las personas que si hicieron una cosa que está mal y no puede ser justificable justifícalo en las cosas que tú ignoras alguna herida que tuvo inclusive amenaza chance yo ahorita alguien llega y me pega y yo digo este me odiaba y todo no lo mandaron el que me odia le mandó le dio dinerito y le dijo que si no si no me pegaba a mí mataba a sus hijos en realidad puedo agarrarla contra el que me pegó y yo eso lo ignoro y es bien fácil agarrarla contra ese que me pegó cuando puede estar amenazado entonces segundo si no es justificable piensa justifícalo dale el beneficio de la duda por lo que no conoces ahora si no cabe duda de que lo hizo por mal o por fregar por todo ese tipo de cuestiones piensa esa tentación que lo llevó a hacer eso que tal si me hubiera llegado a mí y si eres humilde vas a decir podría haber hecho exactamente lo mismo o lo hubiera hecho hasta peor porque aquellos que condenan por ejemplo los drogadictos si les hubiera tocado el pasado de ese drogadicto posiblemente hubieran sido hasta peores drogadictos de lo que es ese drogadicto es bien fácil apuntar cuando tú has sido librado por misericordia de Dios porque no puede ser por otra cosa por misericordia de Dios no haber pasado por lo que han pasado vamos a decir los grandes pecadores porque de haber pasado no sé tú pero al menos yo estoy convencido de que cuando uno conoce historias de los grandes pecadores tú dices si yo hubiera tenido una infancia como este si yo hubiera tenido unos padres como este si yo hubiera tenido la verdad no sería como él sería peor sería peor bueno vamos a dejarlo aquí hacemos una oración para terminar y creo que lo que sigue es el lunch ya entonces vamos a hacer vamos a hacer un momento de oración así como están sentados este cierren sus ojos y vamos a hacer una oración en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Señor primeramente te queremos pedir perdón por todo pecado de comunicación nuestra todas las veces que le hemos quitado la honra a personas todas las veces que hemos matado su fama injustificadamente todas las veces que hemos calumniado que hemos difamado que hemos incuriado que hemos maldecido que hemos burlado de una persona sin justificación alguna pero principalmente queremos pedirte perdón por todos aquellos juicios más graves es decir los juicios temerarios por todas aquellas veces en donde hemos difamado matado la fama de la persona o la hemos deshonrado pero además por cosas que ni siquiera teníamos la certeza completa escupimos el veneno como juicio temerario muy posiblemente ese veneno no lo podremos reparar en vida porque una vez que sale la difamación injusta nuevamente no sabemos hasta donde llegó te queremos pedir por eso perdón y evidentemente danos la fuerza de hacer un examen de conciencia para recibir tu perdón sacramentalmente poder tomar esta charla como una motivación a ir al sacramento de la confesión y reconocer cuántas veces hemos asesinado la fama de manera injusta de una persona pero también señor te queremos pedir la fuerza la sabiduría de actuar como tú actúas cuando nosotros hemos sido los difamados cuando nosotros hemos sido los incuriados cuando nosotros hemos sido los calumniados tú respondiste con humildad tú respondiste poniendo la otra mejilla pero también respondiste poniendo freno delante del que te golpeó en el sanedrín tú no te quedaste callado tú le dijiste si ha hablado mal dime en qué y si no por qué me pegas con esto comprendemos señor que en algunas ocasiones tú lo que nos pides es callarnos y soportar con paciencia la difamación la calumnia el insulto de otros pero otra vez lo que tú pides es que pongamosle freno a esa persona para que nos siga dañando ¿cuándo hacer uno? ¿cuándo hacer otro? solamente lo sabremos si tú nos iluminas con discernimiento por eso te pedimos que nos fortalezcas en nuestra vida de oración en nuestra vida sacramental para cada vez estar más preparados para saber para saber cuándo callar cuándo defenderme cómo defenderme con qué palabras hacerlo cuándo hablar de una persona cuándo no hablar a qué persona decírselo a qué persona no decírselo nosotros no tenemos la sabiduría para poder actuar correctamente en cada caso señor por lo de eso te pedimos que nos des el discernimiento para poder comunicarnos verbalmente corporalmente por escrito por cualquier forma de la manera que tú quieres que nos comportemos sabemos que tú eres el león de juda y tú fuiste fuerte a Herodes le dijiste zorro a los fariseos le dijiste raza de víboras pero tú no estabas matando su fama tú estabas dando una lección ahí pero tú también eres cordero y delante de los insultos de los propios fariseos te quedaste callado en tu pasión nuevamente señor comprendo que tu ejemplo me dice que en algunos momentos voy a tener que ser firme fuerte ser como tú como león pero en otros momentos tendré que dejarme humillar como cordero cuando hacer uno cuando hacer otra cosa solamente lo sabré si tu espíritu santo me ilumina mi mente y mi corazón pero de antemano ya te decimos señor que las veces que nos equivoquemos no lo dejes saber tú directamente o a través de un hermano cuando nos que nos corrija y danos la humildad para dejarnos corregir cuando aún queriendo hacer un bien terminamos haciendo un mal pero también danos la valentía de que aunque nos critiquen al haber hablado la verdad y que nos quieran corregir cuando no tienen nada que corregirnos seguir firmes aunque nos digan soberbios altaneros porque tú sabes señor que no hay soberbia sino hay firmeza en la verdad finalmente pedimos la intercesión de tu santísima madre la más prudente para hablar la sagrada escritura nos dice que ella lo que no entendía no hacía juicios temerarios decía que todo en silencio lo meditaba en su corazón a ti madre santísima te pedimos esa capacidad de pensamiento puro de corazón puro de silencio puro que tuviste en esta tierra y por eso a ti te decimos dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén quiero ahorita que estaba haciendo la oración previamente no puedo venir a poner en la oración un tip nada más rapidito si tú detectas que también tienes problemas con tu comunicación que se te sale rápido ya estás tragando prójimo con mala o buena intención una vez yo a un grupo de jóvenes les di algunas claves para ayudarse a monitores yo les llamé filtros entonces ellos lo que empezaron a hacer es por ejemplo venían al grupo de jóvenes y después salían a comer pero al salir al comer ya empezaban a hablar mal de una persona y todo eso y el primero que captara decir ya estamos tragando prójimo decía filtro filtro y todos captaban paraban la conversación o a una amiga que es evangelizadora que decía dijistes y es dijiste está mal decir dijistes comprastes compraste y ella quería corregir fíjense una cosita tan sencillita ella siempre viaja con alguna otra persona en sus misiones y le decía siempre que me que me escuches a decir dijistes de todo eso hazme la gente no entendía nada entonces dijiste y la otra misionera perdón dijiste ya captaba que quiero decirles con esto que sobre todo los vicios que tenemos a la hora de comunicarnos nos ayudan mucho los hermanos en ese sentido porque realmente muchas veces si somos honestos ya estamos difamando y calumneando ni nos damos cuenta que ya estamos tragando prójimo que estamos matando la fama de otra persona y no nos damos cuenta ayúdense con las personas que más con los de tu familia que tienes una palabrota que ya tiro ni en ningún lugar la puedes justificar porque hablar fuerte Jesús dijo zorro al Señor eso no es un cariñito pero hay palabras que son siempre ofensivas siempre y se te sale porque te enojas en casa y todo eso dile a tus propios hijos dile a tu viejo mira cuando se me salga esta víbora ay avísame porque yo ni me entero siempre le he dicho que se me sale y así se van ayudando quería porque se me vino a la mente esto a la hora de la oración de que una manera es evidentemente pedirle esa gracia al Señor que nos vaya redimiendo y salvando nuestra comunicación pero sirve muchísimo que gente que te estima que te quiere que todo eso que le digas avísame etcétera y por favor aunque no pidan si ustedes ahorita que va a dar la comida ya empiezan a hablar y empiezan a tragar bueno nomás voy a dar permiso si me están tragando a mí trágueme yo estoy acostumbrado pero a los demás por favor si alguien empieza a tragar prójimo ya entre ustedes tengan los pantalones de frenar conversaciones en donde se están tragando el prójimo ok que se están tragando a mí Gracias.